¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los síntomas del avance de la ciencia, del avance de nuestro entendimiento sobre la naturaleza del mundo, es el de la aparición de nuevas disciplinas. Por ejemplo, durante mucho tiempo las matemáticas reinaron solas en su propio territorio. Estaban, eran completas y no parecían tener nada que decirle al resto del mundo. Luego nos dimos cuenta, gracias a Galileo, que si queremos entender el funcionamiento de las cosas, si queremos entender cómo se mueven los objetos, que fue el objeto de estudio de los primeros trabajos de Galileo, de los primeros trabajos científicos de Galileo, que fueron los primeros trabajos científicos de la historia, si queremos entender el movimiento tenemos que echarle números. Y encontramos que las reglas de las matemáticas se aplican a los números que representan al mundo real. De pronto nos dimos cuenta que las matemáticas, en lugar de ser un territorio puro y alejado del mundo de los mortales, era la herramienta básica que describe la lógica misma del universo. Y que cualquier disciplina que eventualmente aspire a describir con detalle algún aspecto de la naturaleza tendrá que incorporar a las matemáticas de alguna manera. Bueno, apareció entonces una nueva disciplina, muchas disciplinas nuevas, como consecuencia del contacto de las matemáticas con la biología, por ejemplo. Las biomatemáticas existen ya desde hace más de un siglo y tienen su propio ritmo, su propio panteón de campeones, su propia lista de investigadores que a lo largo del tiempo han hecho contribuciones importantes al desarrollo de esta disciplina, tiene su propio lenguaje y tiene su propio cuarto de trofeos. Gracias a las biomatemáticas, por ejemplo, es que hemos desarrollado las herramientas que necesitamos para darle objetividad a la protección al ambiente o a la lucha contra las epidemias. La epidemiología es una disciplina formal con un fuerte componente matemático y con un enorme poder predictivo, gracias a esta unión virtuosa entre la biología y las matemáticas. Gracias a la epidemiología es que pudimos evitar una situación mucho peor de la que hemos tenido que enfrentar, a pesar de que esta pandemia nos tomó completamente desprotegidos. Bueno, no desprotegidos, pero sí desprevenidos. Bien, la biocomputación es una disciplina nueva que ha nacido por un mecanismo similar. La computación es una disciplina, la informática, como se le llama en muchos lugares del mundo, así debería llamarle, yo fui profesor de informática por, no sé, 12 o 15 años, debería llamarle informática, hasta por pena si se llamaba la escuela, dentro de la universidad donde doy las clases. Bueno, la cosa es que la informática es una disciplina que tiene sus propias reglas, su propia serie de principios, su propia organización lógica interna. Inició como una disciplina aparte, la computación. Muy rápidamente la computación comenzó a tocar a otros ambientes, empezó a crecer y empezó a sentir el contacto con la física, con la biología, con la química. Llegó un momento en que los expertos de computación no podían entender los problemas que enfrentaban los químicos o los biólogos, y los biólogos no entendían cómo funcionaba una computadora. Fue necesario entonces que apareciera un profesional intermedio, alguien que sabe de biología y que sabe de computación, alguien que sabe de química y sabe de computación. Claro, para los puristas y para los fósiles intelectuales, este tipo de contactos están rompiendo la virtud básica prístina de la química o la biología. ¿A qué me meto en rollos? Ya he hecho barrinches sobre el tema en otras ocasiones. El caso es que la computación y la biología, ya para meternos en materia, han creado una nueva disciplina que se llama biocomputación. Si usted busca en revistas como Nature, Science, Cell, etcétera, etcétera, artículos en donde se utilicen computadoras aplicadas al entendimiento del proceso evolutivo o del funcionamiento del genoma, etcétera, etcétera, usted verá que están clasificados estos artículos, estas publicaciones, bajo biocomputación, biocomputing. Y hay revistas de muy altos vuelos que así se llaman. Bueno, en una revista de muy altos vuelos acaba de salir un trabajo que es una continuación de lo que se viene haciendo en materia de computación, biología, epidemiología, genética. Ahí le va. Está bien sabroso, ya verá. Tiene tiempo que estamos tratando de entender el funcionamiento del genoma. El genoma es la colección de todos los genes. Tiene usted el ADN que actúa, metafóricamente hablando, como una cinta magnética. Si usted escucha esa cinta magnética, en algunos lugares va a escuchar instrucciones que sirven para fabricar proteínas. Esos tramos que le dan las instrucciones para fabricar a una proteína se llaman genes. Luego escuche usted tramos en donde se oye ruido. Hasta hace poco no sabíamos para qué servía este ADN inútil, que representa más del 90% de todo el ADN. Se llegó a pensar que más del 90% del ADN era basura, y así se le llamaba ADN basura. Ahora sabemos que no. El ADN genético, en donde están grabados los genes, las instrucciones para fabricar proteínas, no son suficientes para que funcione bien una célula. Una célula necesita fabricar a veces muchas proteínas y a veces pocas proteínas. Una célula tiene que controlar, regular el proceso de producción de proteínas. Por ejemplo, un glóbulo blanco de memoria. Estas células del sistema de defensa que saben cuál es el saborcito de la difteria, por ejemplo, porque las entrenamos estas células con una vacuna cuando éramos niños. Estas células están guardaditas en la médula ósea. Y cuando detectan algo en la sangre que sugiere que se ha metido una bacteria de esas al cuerpo, una bacteria de difteria, estas células comienzan a replicarse y las células hijas, las células clonadas de la primera célula, que son idénticas a la primera, comienzan a producir anticuerpos anti-enfermedad con gran rapidez. En muy poco tiempo el cuerpo está lleno de anticuerpos, las bacterias quedan utilizadas y la infección no se da, cuando menos no a gran escala. Está usted protegido. Es claro que estas células tienen mecanismos que a veces les permiten fabricar grandes cantidades de ciertas proteínas, los anticuerpos son una forma de proteínas, y a veces no, a veces las células están tranquilitas. Hay mecanismos de regulación y parece que el ADN basura sirve para eso. Hay mucha evidencia que nos dice que cuando menos una parte de ese ADN, entre comillas basura, es ADN que participa en la regulación de la producción de proteínas. Estamos empezando a entender cómo es que funciona. Bueno, para poder entender esto necesitamos necesariamente de programas de cómputo que sepan explorar la estructura del genoma. Estos programas necesitan de inteligencia artificial. Un biólogo que aprenda computación y que pretenda ser biocomputólogo y no sepa de inteligencia artificial va a tener un campo de trabajo muy reducido. Muchos de los sistemas de cómputo que se dedican a explorar de manera virtual los recovecos más profundos de la biología molecular, de la genética y de otros rincones maravillosos de mi carrera lo hacen apoyándose en inteligencia artificial. Bueno, ¿de qué le voy a hablar hoy? Tiene tiempo que estamos buscando vacunas que sean ampliamente protectoras, por ejemplo, contra la gripe o contra el SIDA. Algunos virus cambian rápidamente. El virus de la gripe puede cambiar, puede mutar de una temporada a la siguiente. Las proteínas en la capa exterior del virus llegan a mutar tanto que los anticuerpos que hayamos desarrollado el año anterior para enfrentar a la gripe ya no nos sirven contra los nuevos virus. Lo mismo pasa, por cierto, con los coronavirus, pero con una frecuencia mayor. Contra los coronavirus normales normalmente perdemos la inmunidad al cabo de unas pocas semanas. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Y en el caso del SIDA la cosa es mucho peor. Porque adentro del cuerpo de una persona infectada, a menos que esté tomando los medicamentos modernos, están apareciendo nuevas variantes del virus casi casi día con día. A veces hora con hora. Entonces, aunque el cuerpo esté desarrollando anticuerpos efectivos contra las variedades existentes, al cabo de un rato hay nuevas variedades. Tiene un momento en el que el sistema de defensa del cuerpo ya no puede más. Sabemos que hay algunas cosas que son constantes en los coronavirus, en el virus de la gripe y en el virus del SIDA. Pero no hemos logrado desarrollar vacunas que sean efectivas contra esas regiones constantes de estos virus. Acuérdense que los anticuerpos son como una llave molecular que solamente puede abrir una cerradura molecular específica. La cerradura molecular se le llama antígeno. Si usted quiere bloquear a un virus, necesita pegarle anticuerpos en proteínas que sean cruciales para el funcionamiento del virus. Esto impide que el virus pueda infectar a otras células. Además, el virus rodeado de anticuerpos rápidamente llama la atención del sistema inmune y queda inutilizado. Hasta hace poco no sabíamos cómo fabricar anticuerpos contra regiones específicas de una proteína. Un virus es una cosa que para nosotros es escandalosamente pequeña. Mide unas pocas decenas de millonésimas de milímetro. Un virus grandote como SARS-CoV-2 que puede llegar a tener 200 a 250 millonésimas de milímetro de diámetro. Muchos virus son más pequeños. Para usted, para mí, son chiquititos. Desde el punto de vista de un átomo, los virus son inmensos, interminables. En un virus usted puede tener centenares o incluso miles de millones de átomos. Una sola proteína puede tener miles y miles y miles de átomos. Los anticuerpos se pegan a regiones muy pequeñitas de una proteína. Es decir, que usted para una proteína, como la proteína de pico de los coronavirus, podría fabricar muchos anticuerpos diferentes que se le pegan a regiones específicas en distintos rincones de esa proteína. No todos esos anticuerpos van a servir. Si usted quiere inutilizar a SARS-CoV-2, tiene que pegarle anticuerpos en regiones de la proteína que sean cruciales para el funcionamiento de la misma. Lo hemos comentado muchas veces. Bueno, ¿cómo decidir cuál es la fórmula química del anticuerpo que quiero desarrollar en una vacuna para poder bloquear a un virus? Por ejemplo, el virus de la gripe. Yo sé que los virus de la gripe en cierta región, hay ciertas regiones en las proteínas externas de los virus de la gripe que no cambian de un año a otro. Si yo pudiera fabricar una vacuna que entrenara al cuerpo a producir anticuerpos que se pegaran allí, yo le pegaría a cualquier virus de la gripe. Entonces me pondría una vez la vacuna contra la gripe y se me acaba la gripe. Y se la pone usted a millones de personas en todo el mundo y de pronto se empiezan a salvar más de medio millón de personas, que es lo que normalmente muere de gripe en un año. Bueno, entre 250 mil y 600 mil, depende del año. A veces más. Y obviamente, si lográramos desarrollar una vacuna así contra SARS-CoV-2, podríamos pegarle a cualquier variante que si la brasileña, que si la de aquí, que si la de allá. Vale, eso ahorita. Le pegamos a todas. Bueno, pero ¿cómo le hacemos? Le voy a poner un ejemplo de una dama, Beth Corber, Beth Corber, perdón, que trabaja, ella es bióloga computacional, así se llama su carrera y su especialidad es su doctorado, y trabaja en el Laboratorio Nacional de los Álamos. Ella es coautora de un artículo que acaba de salir muy interesante en el que se utiliza un algoritmo de computadora precisamente para resolver este problema. Un algoritmo es una receta. Por ejemplo, esa recetita que se aprende usted para multiplicar dos números, que llevo una y que no sé qué y que no sé cuánto, ese es un algoritmo. Es un procedimiento paso a paso que le resuelve usted un problema. El nombre recuerda a Abu Jafar ibn Musha al-Juarizmi. Busque la vida de al-Juarizmi en la Wikipedia. Tipazo. En la época en la que el mundo árabe era excepcionalmente tolerante y se convirtió en un hervidero cultural. Fue gracias a los árabes que en la Edad Media se logró conservar mucho del conocimiento que se perdió durante la quema de la Biblioteca de Alejandría. Lo que sobrevivió cayó en parte en manos de los árabes y ellos lo conservaron y lo distribuyeron a gran escala y fueron de los primeros en desarrollar las matemáticas, etcétera. Y en varios rincones del mundo árabe, no en todos, usted podía hacer lo que quisiera, ateo, católico, lo que fuera, y lo toleraban mientras se portaban ustedes de manera decente. Es lo único que le pedían y le permitían hacer su trabajo intelectual. Bueno, fue en ese ambiente donde nacieron muchos de los principios de la aritmética moderna, algunas de las bases importantes de las matemáticas que venían desde la época de la antigua Grecia y también algunas de las ideas, conceptos de lo que ahora es la computación moderna. Un algoritmo entonces es una receta para solucionar un problema y es todo un arte el desarrollar algoritmos avanzados. Bueno, estos investigadores utilizan un algoritmo de cómputo que logra identificar regiones constantes de un virus y sugiere y sugiere los elementos necesarios para fabricar una vacuna. Acuérdese cómo fabricamos vacunas en la actualidad, las nuevas vacunas que están funcionando también, que son de alta tecnología. Tiene usted, por ejemplo, una molécula de ARN mensajero. En esa molécula grava usted la información necesaria para crear cuando menos un pedazo de la proteína de pico de los coronavirus. No necesariamente toda la receta. esta molécula de ARN mensajero la envuelve usted en grasa e inyecta millones de ellas en el cuerpo que hace Pfizer. Estas bolitas de grasa empiezan a chocar contra células del cuerpo cuando usted las inyecta. Al deshacerse sobre la membrana de las células estas bolitas de grasa permiten el paso del ARN mensajero que llevan en su interior y este ARN es llevado por robots moleculares que ya hemos mencionado en otras ocasiones hasta el retículo endoplásmico. Hay otros robots moleculares los ribosomas reconocen al ARN mensajero tiene el formato apropiado y se ponen a leerlo y a fabricar la proteína cuya descripción viene en la molécula. Se empiezan a fabricar fragmentos de proteína de pico que salen a la sangre llaman la atención del sistema inmune y el sistema inmune aprende a fabricar anticuerpos contra esa fracción particular. Bueno lo que hace este software es decir oye mira si tú fabricas un tramito de ARN mensajero que tenga esta fórmula y lo inyectas como vacuna el cuerpo va a aprender a fabricar anticuerpos que se le van a pegar a este rinconcito mugroso de la proteína de pico que es constante en todos los coronavirus entonces aunque el coronavirus mute la vacuna le va a pegar porque los anticuerpos van a entrar en este rincón si el virus llegara a mutar al punto de que esta región particular de la proteína cambia de forma molecular el virus dejaría de infectar a seres humanos este rinconcito particular de la proteína de pico es crucial que no cambie para que el coronavirus siga infectando seres humanos el coronavirus puede cambiar lo que tú quieras menos aquí si le pegas aquí le pegas a todos los coronavirus que le pegan a seres humanos hay un algoritmo que utiliza el nombre de que en el mundo de la biocomputación se utiliza en otros contextos se llama epígraf así como epígrafe pero en inglés esta técnica la basada en el algoritmo epígraf permite diseñar vacunas contra rincones específicos de un virus en la actualidad está en pruebas en cerdos de eso se trata el trabajo que le estoy mencionando el día de hoy y está funcionando los primeros resultados sugieren que sí se puede pensar en la posibilidad de desarrollar una vacuna genérica contra todas las formas de gripe una sola nada de ponerse la vacuna cada año a lo mejor se la pone usted cada cinco años o cada diez depende de cuál sea la vigencia de la vacuna y esa vacuna le protege contra todas las variedades de gripe si esto funciona la tecnología basada en epígraf se va a aplicar para muchos otros proyectos esta gente del laboratorio nacional de los álamos que por cierto es el lugar en donde se desarrolló la primera bomba atómica y ahora se dedican al desarrollo de alta tecnología al igual que otros laboratorios nacionales en los estados unidos que inicialmente se dedicaron al desarrollo de armas ahora se en gran tecnología este grupo de investigación repito de los álamos está trabajando con investigadores del centro de virología de la universidad de nebraska el hospital de investigación para niños de san judas san jud y otras organizaciones son varias organizaciones fuertes están metiéndole un esfuerzo especial a este caso porque resulta que parece que es aquí en donde se podría crear las bases para vacunas universales dirigidas si esta tecnología funciona por un lado podríamos fabricar vacunas genéricas contra un montón de enfermedades por ejemplo los filovirus que son los responsables por la enfermedad que ahora conocemos genéricamente como ébola hay distintas variedades la peor es ébola es aire pero hay otras variedades todas son terriblemente peligrosas podríamos desarrollar una vacuna funcional contra el sida de hecho hay otra una vacuna basada en una tecnología parecida que se llama mosaico mosaic en inglés que se basen los mismos principios que es un poco más primitiva que también está en pruebas la idea básica es la misma la de entrenar al cuerpo a pegarle en rincones específicos del virus que no cambian de virus con otro quien reconoce estos segmentos el sistema de biocomputación es el que dice mira si fabricas un anticuerpo que tenga esta fórmula le vas a pegar este rinconcito de la proteína y ya vi que este rinconcito es parejo para todos los virus así que le vamos a sonar pero en serio vamos a ganar bueno la estrategia de estos investigadores podría permitir lo siguiente ya estamos viendo que las vacunas basadas en alta tecnología las vacunas de ARN son inmensamente más seguras que las vacunas tradicionales que ya eran bastante seguras ¿ha vuelto a escuchar usted de muchos casos de gente que se esté enfermando por las inyecciones de las vacunas? hubo unos casos por ahí le armaron gran escándalo y luego ya no han aparecido algunos sabemos con la vacuna de Pfizer por su estructura pero con las otras vacunas hay muchas vacunas experimentales y algunas de las que están saliendo ya a gran escala que no tienen reportados casos casos de gente que haya enfermado gravemente por la vacuna reacciones alérgicas como todo mundo pero reacciones fuertes ¿no? entonces ya tenemos una tecnología que es mejor que la anterior para fabricar vacunas ahora ¿qué hay en estas vacunas? por ejemplo bolitas de grasa con ARN mensajero una vacuna contra el SIDA contra ébola o contra coronavirus tendría la misma fórmula química básica bolita de grasa con ARN mensajero adentro la única diferencia es la información que va grabada en el ARN es como la diferencia que hay entre un disco compacto y en otro en uno tiene boleros y en el otro tiene la la tercera sinfonía de Beethoven o la séptima que a mí me gusta mucho me gustaría que que se convirtiera en de alguna manera en el himno de la ciencia es una música alegre es optimista además evolutiva tiene aspectos evolutivos pero es otro rollo bueno la cosa es que un químicamente hablando un disco compacto y otro son iguales la diferencia entre uno y otro es la información que está grabada en ellos y lo mismo podría pasar con las nuevas vacunas tiene usted vacunas que tienen ARN mensajero en una tiene la fórmula que invita al cuerpo a fabricar anticuerpos contra el ébola y en el otro tienen una fórmula en el ARN que invita al cuerpo a fabricar anticuerpos contra el coronavirus pero químicamente hablando las dos vacunas son iguales entonces ¿qué pasa si aparece una nueva enfermedad? con este software detecta usted qué puntos del nuevo agente infeccioso son especialmente interesantes para fabricar una vacuna el software le dice mira aquí tienes la fórmula contra la cual tienes que fabricar tu anticuerpos entonces esa fórmula la reflejo yo en el ARN mensajero que le voy a inyectar una persona ese ARN mensajero le va a decir al cuerpo cómo fabricar ese trámito de proteína para que el cuerpo aprenda a fabricar anticuerpos contra ese trámito de proteína y cuando se meta esa cosa a tratar de infectarme se la lleva a la tristeza con la misma vacuna no tengo que pasar por pruebas en seres humanos que es lo que retrasó tanto la salida de estas vacunas las vacunas estuvieron listas en algunos casos en tres semanas hubo otras vacunas que tardaron dos meses lo demás fue pruebas en seres humanos para ver que que la nueva tecnología era funcional y que no producía daños pero si ya sabemos que la tecnología no produce daños qué pasa si aparece de nuevo algún virus peligroso más mortal que este porque este afortunadamente es muy poco mortal hay que reconocerlo es una epidemia furris en relación a lo que luego nos avienta la naturaleza el nivel de mortalidad de esta epidemia afortunadamente es muy bajo en relación a lo que sería una epidemia de peste por ejemplo o de ébolas aire que es el 90% 9 de cada 10 personas muere como consecuencia de ébolas aire bueno qué tal si apareciera una super epidemia peligrosa muy contagiosa y todo eso bueno órale ya sabemos que las vacunas de ARN son seguras que las vacunas con adenovirus son seguras que es la otra tecnología que se está utilizando ahora bueno dame muestras del virus saco su secuencia genética que eso se hace ahora automáticamente y con rapidez alimento esa información este software que me dice mira fábrícate una vacuna contra estas cosas usted con la computadora le dice al sistema a ver comienza a sintetizar moléculas de ARN mensajero que tengan esta fórmula que representen a la proteína con esta fórmula usted fabrica grandes cantidades de esa vacuna con ARN mensajero rodeado de grasita o lo que sea se lo inyecta a las personas y las personas empiezan a fabricar el anticuerpo contra el virus eso lo podría empezar a hacer usted rapidísimo porque la misma línea de montaje que saca vacunas contra coronavirus puede sacar vacunas contra el nuevo virus así que en cuestión de una o dos semanas ya está usted inyectando a millones de personas ¿se acuerda que le dije que íbamos a salir de esta epidemia mejorados? este es un buen ejemplo este es un ejemplo maravilloso todo parece indicar que esta tecnología está funcionando con cerdos lo que sigue es hacer pruebas en seres humanos que no deben ser muy complicadas porque no se le va a inyectar algo nuevo a un ser humano algo que no se le ha inyectado antes esta tecnología lo único que nos dice es qué información vamos a grabar en la ARN mensajero las vacunas de ARN mensajero ya las estamos probando con millones de personas y están resultando ser mucho más seguras que las anteriores así que realmente en un sentido muy estricto estamos inyectando una vacuna ya conocida que sabemos cuál es su afecto en el cuerpo obviamente habría que si no hay mucha urgencia habría que hacer algunas pruebas nada más para estar seguros porque luego la naturaleza a veces nos saca sus sorpresitas pero lo más probable es que no importa contra qué hagamos la vacuna si la hacemos bien la vacuna va a funcionar a la primera sin tanta prueba entonces podremos reaccionar así ante la presencia de un agente mucho más peligroso que SARS-CoV-2 entonces ni nos toma por sorpresa una pandemia ni tenemos que cerrar la economía ni tenemos que andar de neuróticos trepados del techo de la casa por estar encerrados vamos por un camino cada vez tenemos más tecnología para enfrentar situaciones como esta dele tiempo a la ciencia de hacer su trabajo es más colabore en proyectos como el que le mencionamos el día de hoy Soniverse o como el que mencionamos el día de ayer en estos proyectos usted puede colaborar con los científicos que están desarrollando sus algoritmos pero por lo demás use correctamente la mascarilla hágale caso a las autoridades de salud y conserve la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias gracias